Y esto es para el alcalde de Barranquilla. Por favor, alcalde, mire que te estoy hablando chévere. Ya tienes un año y poquito, se te está acabando el cuento. Y no has hecho nada de lo que prometiste. Nada, porque todas las obras que estás haciendo son obvias para ganar billetes. Desde tu primera administración, empezaron a hacer el famoso corredor portuario. Yo ese proyecto lo dejé listo, hasta financiado, señor alcalde. Y era del distrito, no era una concesión. Sin embargo, tú compraste a los concejales, endeudaste al distrito para poder empezar a hacer eso. Ese proyecto no era como lo hicieron. Ese proyecto era hacia allá. Esto es, por la zona franca. ¿Para qué? Para no perturbar a la gente de la Chinita, ni de la Luz, ni de Rebolo, ni de la Zona Negra. ¿Por qué? Porque el caño estaba amplio. Es más, ese caño, alcalde, sí que tú no sabes. En 1992 no era caño. Eran lagunas de excrementos. Todas las lagunas. Y cuando llovía, lógicamente, en el año 92, en diciembre, hicimos un gran contrato, un convenio. Y por primera vez, en muchos años, se hizo el cauce. Desde la bocatoma del río Magdalena, allí habían hecho un astillero para tapar la entrada del río. Entonces, me tocó a mí, alcalde, quitar ese astillero. Y dragar todo el caño hasta el caño arriba, hasta la 41N. ¿Sabes qué, alcalde? Nunca más se inundó la Chinita, ni la Luz. Pero cuando fueron los señores del cartel de la contratación, a hacer la negociación, como que les pidieron 35 mil millones. ¿Qué hicieron estos señores? De una manera inescrupulosa. De una manera terrorista. Eso sí es terrorismo. Sencillamente, se corrieron para acá, rellenaron el caño y cortaron, estrecharon el caño. Cuando llueve, a ese caño le cae el arroyo de la 13, el arroyo de la 15, el arroyo de la 18, el arroyo de la 20, el arroyo de la 21, el arroyo de Rebolo y el arroyo de Hospital. Entienden, todos esos arroyos, con ese caudal enorme, llenan el caño, el caño se hincha. El agua busca por dónde salir, busca lo más fácil. Buscó las casas de la gente. De la 30 hacia allá. Es una pista. Por ahí pueden pasar carros. Lógico, una llovinita, el agua se mete a la gente. Los aguaceros que había ahora, pero yo les digo a la gente, yo no me voy a meter, yo no voy a organizarlos, porque ustedes ya aprendieron. Si ustedes no son capaces de hacer una acción fuerte, que 3.000 personas se tomen el corredor portuario, desde la Chinita hasta Villanueva. 3.000, 4.000 personas, porque están defendiendo la vida de sus hijos, la vida de sus ancianos, la vida de ustedes. Pero yo no me voy a meter. Cuando estén, ya que tengan ganas, yo voy. Yo voy. Pero antes, yo no. Ahí está, es una pista. Es más, me pidieron que acompañara a una persona de un drum para sacar una. Y yo esperando el video, esperando el video, ayer dijeron, no, está prohibido entregarle al padre ese video. Entonces, ¿qué hice yo? No, hoy fueron con un drum diferente, hicimos todo el trabajo, vamos a publicarlo. Además de la sedimentación que tienen, allá por el puente nuevo, eso ya no es caño, eso es una laguna. Mal, oliente, contaminante, llena de virus y de bacterias, eso lo tienen que mamar la gente pobre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ya no podemos soportar más. Aquí ha venido todo el mundo, yo les he hecho conocer esa problemática. El secretario de gobierno, le dije, mira, secretario, en esta situación acá, padre, yo le voy a hacer eso, me llama tal. Lo llamo, me responde la secretaria, le digo, ven mi vida, te conozco, acuerda, tu hermano. Yo le ayudé, tal. Sí, padre, yo le voy a decir, estoy esperando la respuesta. Esos son los secretarios de este despacho. Y ahí está la situación. Entonces, yo creo que ya está bueno, ya está bueno. Antes mismo de que entronicen a quien sea, vamos a empezar a movilizarnos para exigir el dragado del caño. Entonces, son cosas bien concretas, yo no hablo paja. Y cuando digo las cosas, las pruebo. Señores, que se creen los nuevos catones del siglo XXI. Pobres catones, serán pobres cagones.